Llegaba a la casa con la bolsita y el pollito y mi abuela cabal conocía la bolsita Y allá es otro pollo, ni los cuidaba, a mi me toca, a mi me toca comprarle comida, que no se que Pero la Sofi me los mataba Es que la Sofi va Por ejemplo un verdecito que había llevado se me desapareció de la nada De la nada se me desapareció Y cuando fui a ver, como al otro lado del patio de mi casa hay un Esperate que la Carmen me ha... Pero al otro lado hay una cancha No se que me dio ir a ver, ahí estaba el pollito Pero mira esos pollitos casi no aguantan, no aguantan Quizás por el color que les ponen, no aguantan Pero depende, porque fíjate que hace poquito los bichos lo habían comprado Y les duraron y a mi al siguiente día me amanecieron Por eso te digo que es raro el que... El químico quizás que les echan de color Ajá, para pintar Es que no aguantan Ajá, por eso te digo Los bolsones Mira, ay no Los bolsones Vos creen que aquellos pollitos... Ey, aquellos pollitos... ¡Vamos! ¡Ay! Cierre Los bolsones No hombre, esa muchacha ¡Los bolsones! Ese pollo estaba sufriendo, es que pintura le me echaban las alas, en las plumas ¡Uy! ¿Vas a agarrar o el de? ¿Pues algo trae? Pues sí ¡Pues agarrarlo tanto! Pero yo fíjate, fíjate, Pulo, lo que yo siento que esos pollitos que pintan, que venden a las escuelas afuera Siento yo que esos no duran por el color y todo Pero no mucho Ajá, por eso Pero verdad que esos son patas secas, esos que venden así Ajá, patas secas son Pero mira, a mí sí me gustaba, veras que una vez yo tenía un pollito, que el pollito me seguía a todos lados, pero de engorde Porque mi mamá, porque a mí sí me gustaban los pollitos de engorde cuando estaba pequeña Y una vez fuimos, me acuerdo que fuimos a comprar y habían pollitos, va Vine yo y le dije, mami yo quiero uno, me compró dos Y había uno que sí me seguía, como a veces ellos son como bien juguetones y todo Entonces me seguía a todos lados, me seguía, me seguía, me seguía, me seguía Y una vez Stephanie, mi hermana, vos le pones la pata, así, o sea, iba caminando ella y como ellos se cruzan, va Bien y lo pateo, y yo todo, el pollito, yo, ay mi pollito, dije yo en mi mente Yo bien, va de llorar yo, porque Yo siempre había querido, pero un pato Sabes, yo, yo Pero cuando están, cuando están chiquitos Chiquititos Y mira, y ponerle colita Yo siempre quise este, tener un, este ¿Qué querías tener vos? Un pato Va, yo no, yo un, un tunquito Yo también un tunquito Ay Es que yo veía una película, no me acuerdo que película es la que veía, pero Donde, que es de una granja, no sé si está, que es de una granja y el pollito, y el, 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 el tunquito habla, ajá Y que el tunquito habla, ¿sabes qué? Este lugar me recuerda a esa película De verdad Es que, más que sí, no, no te trae como recuerdos de esa película Ajá, por eso te digo Vale, yo, yo veía que el tunquito lo vestía bien bonito Ay, que el tunquito decía ya Yo es que lo que quise tener es un burrito Burrito Y yo, el gran testigo con eso De que yo Allá andan Para que hay un burrito, va Allá andan Bien bonito, sí Vamos a saludar, chicas Pero ahora podés hacer Ajá, pues sí Le voy a decir acá, más y me voy a tirar Este es, más uno Pero es que fíjate que uno, uno, uno de niña siempre como que desea tener un animalito que no puedes tener Y es como que, ajá, y es como que, ay no El patito por lo de las, por lo de las mascotas maravillas Ajá No, sí A mí me gustaba también una de unos conejitos que salía en mi cobre Hola 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 ¿Qué tal? Bien, 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 bien ¿Cómo están? Hola Bien, bien, por aquí ¿De dónde vienen? Ajá ¿Sanzunate? ¿Sanzunate? ¿De Cunfeta? Sí, bueno, venimos de Sanzunate porque ahí estamos Bueno, ahí estamos Ah, ay Ajá Y vienen a visitar a esta hermosura, vea, o sea, hello La belleza, vayan a buscarla allá, el 4K, y ustedes se arreglen, ah, ajá, sí, sí Resultó que la belleza no estaba No está Ay, la ves Sí, sí, no está Resultó que la belleza principal no estaba No estaba No estaba Sí, no estaba Sí, y luego luego la cara Pero está Julio Ah, pero ahí está Pus, Julio Lo Es representante de los hombres Ah, el es, el guapo, el gol es el guapo De las mujeres hasta la mexicana Sí, toda la mayoría somos nuevas Sí Está bien renovado Si hay que poner más bonito Sí Nosotros estamos tratando de De dar lo mejor Sí, de que nosotras podemos Ya se cabe el nombre de nosotras, ¿no? No, más o menos A mí me dijo fresa Ajá, la fresa De acuerdo a la fruta que comes Buen día Ajá Pero de ella Lo mío Es que ella es más nueva Ajá Sí, yo sé que ella es prima de ella Ajá Pero de ella no me sé ¿Hay de él? ¿Hay de él? Pululo, pululo Pues obvio Él es pululo Sí La insignia del 4K Ajá Ja, ja, ja Casey Casey ¿Cómo es la cara? Sí, es Casey No habla mucho Pero ella va ganando Ajá, ya Ya le estamos haciendo hablar Y que no sea bulto, ¿verdad? Sí, porque no sirven los bultos Porque miren, miren la Carmen No había acá ya Era bien callada No, pero fíjense Fíjense que a la hora que entraron ustedes Se volvió otra vez el canal Otra vez a agarrar ambiente Ajá A renovar Sí Porque ya se había como bajado mucho Como que ya acá prácticamente Lo más era Bessi La del ambiente Ajá Y como ya entrando ustedes Sí se renovó mucho Sí, como Bessi Es como la que hablaba más Daba como más O sea, es bien Como es bien alegre Bessi Era como que ella Era ajá ¿Cómo basta con que solo una persona Sea alérgica aquí Sí Necesitan más para Más para Ajá Sí Sí Porque antes Pues al principio Sí, la nalera Y la nalera Y la nalera Y la nalera Julio Trajo la nalera Esta Ya después Alambre No tiene ahí Sí Eh Pues cuando creció Más bien Cuando creció Tice Como más callada Más calcina Y este Vamos a ir a ver Qué hacemos aquí Ok Dele Pero ya Ya van para afuera Ustedes A caminar Estamos llegando Y si nos enviamos Un poquito para la sombra Para que no se nos hagan Aquí Estamos quemadas Pero Dejamos Gabriela 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 Niña Gabriela ¿Cómo se llama? 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 Aquí estamos bien Es que no me quería soñar Jajaja Vos era la que no te querías soñar Ella era la que no te querías soñar Quería venirse para la sombra Para ellos Ajá Dale Andamos comiendo pollo Ajá Ya nos andamos pasando para la otra ¿Cómo se llama? Para allá Para la limonera ¿Limonera? Naranjera Naranjera De más andas sembrando palitos De naranja Si nos había dicho Este El pollo ¿No? El pollo Porque nos dijo Que andaban Que andaban sembrando todo Si ahorita que llegó Nayeli Desde el edifico A la americana Que andaban una sombra Si nosotros Nos quedamos Nos quedamos pasando pollos Tenemos que moverlos para allá Porque cuando aquí Cuando ya están más grandecitos Se pasan para allá Entonces los demás Si andan sembrando palitos De limón Ella es la pobre Va a ir a poner eso pobre Si porque lo picho no lo hace Eso pobre Hay que hacer algo Si yo admiro Ayer tampoco estuvo con nosotros Si porque tiene como tres días Que no viene Si Esperemos que pronto Se repete Eso Dios 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 Este es mejor ¿Tienes una bachillería? Ajá Yo tengo tres años De secretaria ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y la universidad? No No sé ¿Por el momento? No sé Pero si se puede Ajá Más adelante Tengo planos Porque yo Quisiera Para maestras Pero ahorita Ahorita Tienes 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 Estad Aquí Tienes 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 Aquí andamos Aquí andamos Es que está bien Que anden aquí en el casero Si, claro Que no dejen A medias Las cosas Que puedan Que combinen Un poquito Mire, tengo un puñado Que le fascina Unas frases De que si sus sueños Los deja a la mitad Es un fracaso Pero si usted los termina Es un éxito Entonces Sigan el sueño Y terminen el sueño Para que sea un éxito Más en su vida Sí ¿Entiendes? Tan joven todavía pueden darle inicio a eso y echenle ganas. Tienen que vengar la fe en el sacrificio del estudio. Así es. No, si yo, mi sueño es estudiar para maestros, de niños de parvularia, o si no decía yo para veterinaria. Entonces, pero como no se puede, por el momento tengo que hacer más cosas primero y después ver si, porque no todo se puede al mismo tiempo. No, claro, pero todavía tiene tiempo de poder hacerlo. Sí, yo todavía tengo eso presente. Creo que para terminar el estudio no hay edad, o sea, puede estudiar uno a la edad que se puede y echarle ganas, pues no quedarse, o sea, no puedo, sino que decir yo sí puedo, aunque, pero... No hay una pausa por lo que dice, las necesidades, dar la pausa de las necesidades, pero no olvidarse. Sí, claro. A veces uno aunque quiera, pues como, aunque uno tenga las ganas, pero si no puede, de gusto, si no tiene un apoyo de alguien, lo malo es cuando a veces hay personas que tienen la oportunidad. Y no la aprovechan. Sí, es cierto. Si personas que quisieran tenerla. Porque yo tengo el caso de mi hermano, mire, él salió en 2020 a estudiar, y él quería estudiar administración de empresa, pero por la situación de nosotros no se puede. Así que, ni modo, igual, hasta para aplicar una beca no podía, porque no le cubrían todo. Entonces, por eso, los dos nos hemos quedado así. Ah, yo ahorita estoy acá, y es que tengan la oportunidad. Sí, sí, primero Dios. Porque en el estudio siempre es normal de que digan que bachilleres, desempleados, que no sé qué. No, siempre sirve. ¿Y cada vez están exigiendo más estudiantes para los trabajos? Sí, más, más. Cada vez. Sí, claro. Igual aún con un título, pues, para encontrar el trabajo adecuado, porque si estudiamos es para un mejor trabajo. Si no, termina trabajando de lo que no estudiamos. Porque yo terminé el bachillerato, me gradué en diciembre del año pasado, y yo iba ahí a la...